Y les voy a pedir 3 minutos más de su atención. Le vamos a dar la palabra a Ulises Forte para que haga el cierre formal de este seminario. Recuerden todos, antes de irse, pasar a retirar su certificado de asistencia. Ulises. 3 minutos nada más. No es un discurso, no, simplemente agradecerles a todos ustedes la presencia. O sea, siempre decimos cuando nos pide que volvamos porque las cosas salieron bien. Y bueno, nos vamos con dos pedidos, uno para el INTA y otro para la Facultad de Agronomía, de hacer jornadas a campo próximamente. Así que indudablemente cuando nos pide que volvamos es porque esto sirve. Así que gracias por eso por estar. Muchísimas gracias a la gente del INTA, que siempre están disponibles. Siempre decimos que los argentinos no tenemos la capacidad todavía de valorar el gran valor intelectual que tenemos en nuestros técnicos, en la Universidad Pública, en el INTA, en el INTI, que tenemos que trabajar todo en conjunto. Así que gracias por siempre estar colaborando. Nosotros tenemos un acuerdo marco que es mucho más que un papel firmado, tenemos que profundizar esos acuerdos, esos trabajos. Gracias a la gente de Federación Agraria, a la gente de la Rural, de CRAM, a todos ustedes. Y simplemente como último mensaje, recuerden que las soluciones tranqueras adentro, podemos ser todos, mejorar la producción. Tranqueras afuera depende pura y exclusivamente de nosotros. Nadie nos va a regalar nada si no tenemos la capacidad de pelear, de discutir y avanzar contra ideas, contra propuestas, para lograr los derechos que como productores tenemos. Las soluciones no pasan por echar las culpas a nosotros de nuestros propios errores, las culpas no pasan por barreras, la solución pasa, mejor dicho, por producir más y mejor, la solución pasa por recobrar mercados y producir la suficiente cantidad de carne para cubrir todos esos mercados, esas ofertas, tanto el mercado interno como el mercado externo. Sabemos todos que la gran escasez que tenemos en la categoría de novillo, y la categoría de novillo no la vamos a recuperar exportando los animales en pie. Nosotros tenemos que luchar, trabajar y fomentar más carne para generar mano de obra genuina. Y todos sabemos que cuando hay una vaca hay arraigo, hay pertenencia, hay laburo y hay federalismo propio. Así que amigos, gracias a los productores, gracias a los estudiantes, gracias a todos los que vinieron y a seguir peleando. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.